¿Qué es el bebé de 5 millones de costa rica? Ethan, el bebé 5 millones de costa rica, se llama Ethan. Ethan, el bebé 5 millones de costa rica, se llama Ethan, el bebé 5 millones de costa rica, se llama Ethan. Se solucionen a tiempo para que la historia de su vida sea la otra. Solucionar requiere competencias, además de recursos y tecnología. Y si miramos la definición de la palabra competencia que tiene raíz indoeuropea, se compone en tres partes. Un prefijo que comienza con com, que se refiere a completo. La competencia trata de solucionar algo de manera completa. El verbo pet o petere se refiere a moverse hacia, buscar, volar para encontrar lo que es necesario para la solución. Tiene que ver con uno y con la transformación propia y con el movimiento propio. Y el sufijo E-N-C-I-A, ENCIA, se refiere a agencia, a poder, a buscar los medios para lograr esa solución que encontramos. Y la buena noticia es que el siglo XXI es un siglo especial, porque hay mucho de lo tercero, mucha tecnología. Es un siglo en el que hemos generado una cantidad enorme de posibilidades y herramientas de solución. El reto que queda tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la perspectiva integral y completa, y tiene que ver con movernos hacia, con buscar, con salirnos del lugar de la pasividad. De trece modelos de competencias que existen en el mundo relacionados con el siglo XXI, trece modelos que han sido desarrollados por organismos internacionales, universidades e investigación, hay tres grandes grupos de competencias comunes que casualmente tienen que ver con estos tres grandes componentes de una competencia. El primer grupo de competencias tiene que ver con el pensar y observar de manera integral, de manera sistémica. El segundo tiene que ver con la capacidad de transformarse a uno mismo, reconectarse con su empatía y con su capacidad de moverse hacia, de cambiar la forma y el rol desde el que operamos. Y la tercera tiene que ver con el uso de tecnologías, con el aprovechamiento de recursos y con la creación de redes para resolver problemas complejos en conjunto. Problemas que no pueden ser resueltos por una sola persona. ¿Cuáles son las competencias que necesitamos los adultos que queremos ayudar a ITAM y a cambiar la vida de ITAM? Y a la primera le voy a llamar observar de manera integral, si lo que estoy haciendo, si a lo que dedico mi energía, si la prioridad que puse en mi plan es una prioridad que impacta en el resultado final, que alcanza el propósito que estoy buscando o es un plan que busca nada más cumplir y ejecutar. ¿Cuál es el objetivo de la infraestructura vial cantonal? En un análisis que hicimos en conjunto con la GIZ para el MOPT, encontramos que el objetivo de la infraestructura vial cantonal es conectar a los ciudadanos con oportunidades de entregar productos y con servicios que pueden requeridos y con servicios que pueden requerir para vivir, educación, salud. Ese es el objetivo final, contribuir a la movilidad de los ciudadanos, a la conexión de los ciudadanos y al desarrollo cantonal. Y sin embargo, encontramos que los índices de desarrollo cantonal y los indicadores de impacto de esa infraestructura vial no estaban considerados ni en el diseño ni en la evaluación de los planes. Y eso tiene que ver con ese primer conjunto de competencias, la habilidad de observar si lo que estoy haciendo está realmente llegando a impactar en el objetivo final que planteé, que en este caso era desarrollo al cantonal. Hospital Calderón Guardia, trabajo intenso, estuve tres meses personalmente semi internada con mi papá y pude constatar la cantidad de energía y esfuerzo día y noche de trabajadores de limpieza, de médicos, enfermeras y técnicos. Realmente impresionante, yo no podía entender cómo yo estaba agotada queriendo una cama y ellos poniendo toda su energía incansable. Y sin embargo, pude observar también cómo muchos de ellos buscaban como mecanismo el desconectarse de sus emociones y el desconectarse del sufrimiento de los que estábamos ahí con la forma en que respondían a algunas de las situaciones que estábamos viviendo. El segundo grupo de competencias tiene que ver con transformarse, con reconectarse, con la capacidad que tengamos de volver a conectar con nuestra empatía, de sentir si la solución que estamos generando está siendo más feliz a Ethan o no, lo está empoderando más o no, o está generando efectos secundarios que sabemos que no están bien. Y más que huir de esos sentimientos y de ese dolor, ese grupo de competencias trata de reconectar con ellos para desde ahí generar ajustes a la solución que realmente calcen con lo que estamos sintiendo que es correcto. Instituto Clodomiro Picado COVID-19 Antídotos requeridos en distintas partes del mundo Conversando con el director del laboratorio del Clodomiro Picado, a quien vamos a escuchar en un rato más, Me llamaba y me conmovía mi atención y mi corazón escucharlo decir cómo la inspiración que generaba en ellos el encontrar una solución extraordinaria a un problema extraordinario los hacía trascender jerarquías, instituciones, países y todo tipo de profesionales y no profesionales que se pudieran requerir para generar esa solución. Él me contaba cómo el experto en desangrar un caballo era tan importante como el profesional con tres doctorados y conocimiento en soluciones de plasma para el tratamiento del COVID y cómo todo ese equipo se convertía en una sola unidad que trabajaba en conjunto para lograr una solución extraordinaria a un problema extraordinario. El tercer grupo de competencias tiene que ver con la capacidad de salirnos de lo conocido para aventurarnos a utilizar nuevas tecnologías con nuevas personas trascendiendo culturas y niveles y experiencias para crear cosas nuevas a problemas nuevos. Volvamos a ITAN. ¿Dónde tenemos los adultos de este país que volver a revisar nuestro observar y chequear si este observar es completo? Si estamos haciendo un análisis del todo o nos estamos quedando con las partes. ¿Dónde ITAN podría necesitar que nosotros nos volvamos a conectar con nuestra empatía y transformemos, nos transformemos a nosotros mismos y tengamos la valentía incluso de replantear nuestro rol y nuestra forma de operar si es que es necesario para la solución que él necesita? ¿Y dónde es que ITAN necesita que nosotros usemos más herramientas, simplifiquemos las cosas y nos unamos con otros para que la solución realmente se implemente y se implemente con la fuerza y con la urgencia que él lo necesita? ¿Y dónde cada uno de ustedes y yo necesitamos darnos permiso para estas tres cosas? Porque observar distinto, de manera más integral, implica volver a abrir la mente, probablemente volver a aprender cosas porque el transformarse a veces requiere valentía y a veces requiere humildad y vulnerabilidad y hasta correr riesgos de quedarme en otro rol o quedarme fuera o cambiar de lugar. ¿Dónde tengo que darme permiso de tener menos miedo? y a veces el ir a trabajar con otros y el ir a usar nuevas herramientas también requiere tal vez pensamiento de niño, tal vez tan distinto a lo adultos que parecemos en las distintas instituciones y en los roles que hacemos tal vez requerimos pensamiento de niños para conectarnos con otros, para trabajar junto con otros y para usar y experimentar herramientas nuevas y prototipar y no pretender sacar soluciones hasta que estén perfectas, sino probarlas y volverlas a ajustar si es necesario con ITANS diciéndonos aquí me incomoda todavía, aquí todavía no me funciona, aquí me falta la plata del bus porque tengo la educación gratuita pero no tengo la plata del bus o ahora con la pandemia tengo la educación gratuita pero no tengo el internet o tengo el internet pero mi celular se cae a pedazos o mis hijos tienen internet y tienen clases virtuales pero nos piden fotocopias para las cuales no tengo plata. Entonces, ¿dónde es que necesitamos darnos permiso para hacer esta transformación que requiere cada uno de nosotros, nuestros equipos y nuestras organizaciones? Porque el beneficio no es solo para ITAN y para los niños como ITAN, el beneficio también podría ser para nosotros mismos cuando logremos mirar para atrás y ver que más que cumplir fuimos parte de una solución. Dejamos un legado y dejamos un pedazo de nuestro cerebro, de nuestro corazón y de nuestras manos en este país. Eso nos va a hacer más grandes y nos va a hacer definitivamente más felices que solo cumplir. Así que la invitación para cada uno, y empiezo por mí, es a no olvidar observar, a no olvidar transformarme permanentemente y a no olvidar co-crear con otros y con nuevas herramientas y tecnologías lo que sea necesario hacer de manera extraordinaria para lograr las cosas extraordinarias que queremos lograr. ¡Gracias!